Javier Bravo y Fernando Velásquez en la mesa de Interlínia Semanal. Gracias por estar aquí, Javier. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Posición a los temas. Pues yo creo que se quedan muy claros. Creo que el inicial y obligado es el agua de un pozo en una comunidad de San José de Olvide, la comunidad de La Cantera. Pues todo suscitó el hecho fortuito, el hecho que todavía no tiene explicación de la muerte. Hasta este momento, si mal no recuerdo, Fernando, son ya cinco niños en transcurso de... Tres niños y dos adultos. En transcurso, tres niños y dos adultos. Los tres niños les detectan la leucemia el año pasado y fallecen en este año, 2015. Pues bueno, yo creo que la parte inicial de esto es un estudio que hace el investigador de la UNAM, recuérdame el nombre. Mario, se me está yendo el apellido. Era Marcos... Yo te lo buscaba. Quesada. El investigador, Marcos Quesada, del Campus Juriquilla, del Instituto de Estudios... Del Centro de Ejeciencias, ¿no? Ejeciencias de la UNAM en Juriquilla. El Campus Juriquilla realiza un estudio de tierra, de la tierra que circunda precisamente esta toma de agua y resulta que tiene materiales contaminantes que podrían incluso ser radioactivos. Él prende esta alerta la semana pasada prácticamente. Y pues bueno, todo inicia por una declaración del alcalde de San José Iturbide, donde ya él da por sentado que el agua está contaminada con radioactividad. Y pues bueno, moviliza a todo el gobierno del estado, principalmente a la Secretaría Particular, me llama la atención, a la Secretaría Particular del Gobierno del Estado. Y principalmente pues hacen la conexión con la Comisión Nacional del Agua, que emiten y realizan un estudio por su parte. Y pues bueno, comienza en esta semana un ir y venir de declaraciones. Cada quien tiene su propio estudio. Y pues los que quedan en medio son los habitantes de esta comunidad rural, ¿no? Sí, estamos hablando de la comunidad La Cantera, de San José Iturbide, una comunidad de 600 habitantes, en donde, como tú mencionas, han muerto tres niños por leucemia. A partir de esto, los habitantes de la comunidad, pues preocupados, piden la ayuda precisamente, que la UNAM accede a otorgárselas a través del Centro de Geoisencias, que hace un estudio, que hace un estudio, el cual es, se lo hacen llegar al alcalde, en el cual dicen que la presencia de radioactividad alfa en el líquido de este pozo, pues no supera lo que establece la norma 127, la norma oficial mexicana 127, por hasta cuatro veces, ¿no? El contenido de la norma. Exactamente. Entonces, no lo hace apto para consumo humano. De inmediato, con agua, junto con el propio municipio, pues se ponen a hacer sus propios estudios y ellos determinan que el agua realmente no contiene la tal radioactividad que señala la UNAM. Entonces, de hecho, en este lapso, miércoles, jueves, el pozo había sido clausurado por este estudio de la UNAM. El jueves, que la Conagua dictamina que sí es apta para el consumo humano, ordena al ayuntamiento que reabra el pozo, pero en este ir y venir, otra vez la UNAM dice no, o sea, confirmo los resultados, esta agua no es consumible para los seres humanos e incluso podría estar, podría, así lo señala textualmente, estar vinculado con los casos de leucemia, pero hace falta hacer más estudios para comprobar esto. Así ha estado la situación y hasta el momento los habitantes de la cantera, pues igual están divididos como el propio Conagua, con la UNAM. Unos reclaman por qué cierran el pozo, porque es su única fuente de abastecerse de agua, mientras que otros celebran que al fin ya se hayan tomado cartas en el asunto. Lo que llama la atención aquí es la falta de coordinación y sobre todo la falta, creo yo, de seriedad de organismos nacionales como la Conagua, que trata de desprestigiar al investigador de la UNAM que dio… No contesta con argumentos, sino con descalificación. Sino tratar de descalificar, denostar, y a esta lucha o este intento de denostación también ya se sumió personal del municipio, específicamente de la Junta de Agua Potable. O sea, el alcalde cambió postura, ¿verdad? De ser el primero que denunciaba. Exactamente. Pero vea una pésima gestión en el tema de comunicación del problema, o sea, ¿qué trabajo costaría que Conagua convocar una reunión en la que estén los físicos de la UNAM o los geólogos de la UNAM y se pongan de acuerdo antes de salir a dar versiones en uno y otro sentido? Cosa que acaba de pasar ayer, o sea, después del dime y direte, ayer los funcionarios de la Conagua accedieron a realizar un nuevo estudio e incluso confrontarlo con el de la UNAM. Digo, finalmente era lo inicial, lo que de inicio debió haber hecho. Yo creo que la parte importante es que el investigador de la UNAM, la investigación, los resultados, lo que arrojan es un resultado que debe prender las alertas, no las alarmas. Quien prende la alarma es el pésimo manejo que tuvo el alcalde de San José Iturbide. Es realmente donde viene y donde este problema de ser algo que pudo haberse controlado y estudiado de manera seria se vuelve un tema ya casi político. Para acabar, le psicologista. Exactamente, para acabar, él asumiéndose como un alcalde diferente, como un alcalde comprometido con el tratamiento y con el cuidado del medio ambiente, pues él se arroja a hacer estas declaraciones sin el estudio en mano. El estudio lo que hace es un llamado preventivo. Si bien el agua, y a lo mejor el estudio de Conagua está bien, no tiene esa tal contaminación, sí está en riesgo de contaminarse por los residuos que sí están presentes en ese terreno. Esa es la parte importante y yo creo que es donde se está desvirtuando y se está haciendo una bola de nieve de un estudio preventivo que está haciendo la UNAM. La UNAM lo único que está recomendando es, esperemos hacer un estudio serio, completo, que nos ayude a dilucidar qué es lo que está provocando esta prevalencia en las enfermedades y sobre todo si hay riesgo de que estas sigan incrementándose por el consumo de esta agua. Entonces, yo creo que ahí es donde se vuelve también esto un enredo de pólvora en el que realmente no hay sensatez de parte de ninguna de las partes sin conflicto. De los actores. Vamos, finalmente, empezando por el presidente de la Junta de Agua Potable local, que es principalmente quien ha estado metiendo ruido en el asunto y por parte de la Comisión Nacional del Agua, que finalmente su labor es realizar estos estudios. Son la primera autoridad que deben de revisar la calidad del agua que se está dotando de esos habitantes. No es el primer pozo que presenta contaminación, no tan grave como ese que puede hacer radioactiva, pero con arsénico, etcétera, y no solo un activismo con agua en ese sentido. Entonces, producto del colapso de los bantos feriáticos, de estar ya bombeando a muy altas profundidades. El activismo ha venido por parte de este investigador, que no es la primera vez que interviene en este tipo de casos. Hablan incluso de que estaría ahí extorsionando y tiene un fin perverso en estos estudios. Entonces, bueno, yo diría, si ese fuera el caso, lo hubiera hecho hace ya más de tres años cuando se estuvo detectando también la contaminación que la empresa Yazbek, esta empresa de playeras, estuvo también tirando muchos desechos al río Lerma. Bueno, pues ellos intervinieron, hizo un estudio muy serio y finalmente esto derivó en medidas preventivas y en medidas correctivas también para la propia empresa. En este caso, yo no le veo ningún problema y parece ser que la molestia principal es que de la investigación académica, él pues se ocupó del asunto e hizo un activismo social al advertir a la comunidad. Parece que esa es la molestia. Pero sobre todo, no más, la participación de este investigador es originada ante la inacción de las autoridades porque los pobladores de la cantera era un problema que ya venían advirtiendo y ninguna autoridad de ninguno de los tres niveles había hecho algo. La enfermedad y muerte de estas personas. Exactamente, entonces acuden a este investigador. Los vacíos se llenan. Efectivamente. Una voz importante aquí que no se ha escuchado debería ser la de Beatriz Manrique Guevara, dirigente del Partido Verde, bueno, pues en buena medida promotora de, bueno, dirigente real. Bueno, diputada local, froninominal, digo, sencillamente por el cargo que tiene. Y promotora del crecimiento del Verde con estas alcaldías, porque es de quien se dedica pues a la cooptación y al trabajo político. Y diputada local, como tú dices, mejor Isidoro Basalduo presentó el tema en el Congreso. Exactamente. Porque llevando a Guaya al molino de un PRD que no encuentra muchos temas, porque como está convertido en defensor de Miguel Márquez, ya tiene muy poca cancha. Pero no se ha escuchado la voz de Beatriz Manrique, que sería importante, es una voz sensata, con experiencia, para tratar de evitar sobre todo el pánico entre la comunidad. Incluso el dirigente estatal, perdón, Carlos Chacón, que también en el tema del agua fue muy activo en otros momentos, incluso debatiendo. Dirigente formal, dices. Dirigente formal. Y también creo que valdría la pena el secretario de Salud, digo, ya se está abordando el tema, el análisis. Porque ya pasa en la Secretaría de Salud algo como en el Partido Verde. Está Ignacio Ortiz Aldana. Ignacio Ortiz Aldana, medio de figura decorativa, y Moisés Andrade. Bueno, el que sea, digo, la Secretaría de Salud como dependencia a revisar de dónde surgen estos casos de leucemia, que finalmente es el origen del problema. Muy bien. Así es. Pues de la omisión de las autoridades pasamos a algo más negligente por parte de las autoridades. Al activismo. Al activismo exacerbado del secretario de Desarrollo Turístico del Estado, Fernando Olivera Rocha. Desde la semana pasada, prácticamente hace ocho días, se hizo noticia nacional el asunto de las momias de Guanajuato, que no eran tales, finalmente eran momias de Celaya. En Zona Franca dimos un seguimiento puntual al tema. Y una falsa. Y una farsa, además. O artificial. Pues bueno, finalmente esta decisión y esta solicitud express que hizo la Secretaría de Desarrollo Turístico para atender una solicitud o una invitación por parte de la Cámara Nacional de Comercio en Mazatlán, que estaba realizando su exposición, pues hace una solicitud express al municipio de Celaya ante la negativa de Guanajuato, una negativa que me parece razonable, dadas las circunstancias. Es que en el sector turístico no se planean las cosas, porque tiene que haber estos bomberazos, pues préstame unas momias, ahí te van, no las encuentro, déjame, saca una debajo de la cama, digo, qué cosas. Y lo que provocó fue que en el municipio de Celaya, donde está en plena evaluación cada dirección, en esta administración ahora liderada por Ramón Lemus, pues provocó que se saltaran las trancas, provocó un movimiento inusitado y hoy una funcionaria que comenzaba a hacer su carrera, pues está destituida. Todo deriva finalmente en el exceso de la Secretaría de Desarrollo Turístico. El hilo roto por los más cercanos. Definitivamente, a mí lo que me sorprende es eso, la falta de formalidad en estos asuntos turísticos. Estás hablando de las momias de Guanajuato, un patrimonio no sólo de la capital, sino de toda la entidad. Se habla de que ya habían pedido las momias a la anterior administración de Guanajuato Capital, la de Luis Fernando Gutiérrez Márquez. Él había accedido, al parecer nada formal, así de palabra. Llega a la actual administración de Edgar Castro y dicen, es muy riesgoso que mandarlas a Manzanillo. Tan rápido. Entonces, un día antes de que empiece este evento en Mazatlán, pues Olivera o algún funcionario de la SECTUR echa gritos y demás. Primero deciden mandar momias de cartón. La gente en Mazatlán se da cuenta de que no. Que eran de la hacienda del cochero, propiedad del diputado Alejandro Navarro del Partido de Acción Nacional. Así es. Así es. Mandan estas. También hay que perder de vista eso. Se dan cuenta de que no son reales, entonces mandan ahora a las de Celaya, dos del Museo de las Momias en Celaya, que no son propiamente momias de Guanajuato, porque hay que recordar que este nombre ya está registrado. Está registrado. Y costó carísimo ese derecho. En su momento fue también un escándalo, porque algo que puede costar cinco o seis mil pesos, creo que costó trescientos mil. Así es. Entonces, estábamos hablando al final dos momias reales, no de Guanajuato, de Celaya, y una falsa, para taparle por ahí este descuido de las autoridades estatales, que ahora, como tú dices, pues cobra la primera víctima, pues hasta ahora una directora que realmente yo creo que no le quedó otra más que decirle al Secretario de Turismo que yo te echo la mano y hoy le cuesta el puesto. Yo creo que no podía decir que no. Ella le iba a pedir muchos apoyos a la Secretaría y todo, entonces estaba muy comprometida. Su error quizás fue no avisar a sus nuevos jefes, pero evidentemente creo que sí se rompe el hilo por lo más delgado. El gobernador Márquez salió a decir que no era para tanto, minimizando mucho el hecho. Es como si a Jalisco le pidieran tequila para regalar en el Super Bowl y en lugar de mandar tequila a Jalisco, tequila japonés o chino. Sí, sí, pero lo que pasa con el gobernador es que él todo lo constriña a ese problema, como si el agravio, el único agravio presente fuera el de haber utilizado un nombre que no debió haber utilizado, que era el de los momios de Guanajuato. Algo que, por supuesto, le doy toda la razón al gobernador, se arregla simplemente con un acercamiento, decir, bueno, me equivoqué, voy a poner el nombre correcto. El problema no es solamente que era ahí, y la destitución hoy de la directora de turismo nos da la muestra de que no era un asunto menor, era un asunto donde se transgredieron normas, reglamentos municipales, todo provocado por una solicitud fast track. Y eso es lo que llama la atención, en el afán finalmente de Fernando Oliveira de quedar bien o de hacer relaciones públicas en esta ansiedad que tiene por estar presente. En medio de un gabinete bastante poco eficiente como es el de Márquez, Oliveira se caracteriza por ser el eficiente, el que resuelve los problemas, trae a los artistas, arma bohemia, cervantinas de un día para otro, el pachecas. Exactamente. Pero bueno, también debe haber, no es un promotor artístico, es un funcionario público que atiende a normatividades, también debe frenar un poco ese activismo. Bueno, este asunto de que esté exponiéndolo de Miguel Ángel Buenarroto y pague 14 millones de pesos y hasta hace unas semanas no tenía firmado el contrato, por lo menos eso decía el área de acceso a la información pública. Pero bueno, de ahí podemos pasar al otro tema que también lo involucra a Oliveira, que es la Casa Colorado, el Hotel de Guanajuato, Hotel Boutique, propiedad. Está rentado por el grupo... Franco... No, no, no. El grupo de los tres Misión. Misión, Misión lo renta y lo opera, pero en realidad es propiedad de otra empresa. Originalmente esa era la casa de Luis Echeverría Álvarez, expresidente de la República, regalada por un gobernador de Guanajuato. O sea, el gobierno de Guanajuato construyó una casa con dinero público, Luis Ducoigne, y se la regaló al presidente como a título personal, ¿no? Y el presidente se quedó con ella después de que dejó de ser presidente y se convirtió en el centro de estudios del Tercer Mundo. Ahí venían Aguilar Cince y Jorge Castañeda, retiros para hacer análisis y cosas. Luis Echeverría la vende en un dineral a un grupo empresarial, entiendo que se llama El Refugio, que son dueños también de Comanjilla, son hoteleros creo que de la capital del país. Lo operan un tiempo y luego se lo rentan a Hoteles Misión, que tiene otro hotel en la capital del estado. Pero bueno, deciden construir, hay una estructura impresionante nueva que da a la ciudad de Guanajuato, ¿no? En un cerro, el cerro de San Miguel, y la parte de la cañada, la parte que constituye el casco histórico, lo que es considerado el núcleo del decreto de patrimonio de la humanidad de Guanajuato Capital, es lo que se ve afectado por esta nueva construcción. Ya en su momento, la construcción de la Casa Colorada en sí misma, que era mucho menor que lo que se ve hoy, fue objeto de una polémica por lo mismo. Es que está prácticamente… Atrás del Pípila, ¿no? Donde está la rúbrica de la ciudad, ¿no? Es finalmente esa parte… El Pípila es un monumento muy feo, particularmente. Bueno, pero… Pero se ha convertido en un ícono, ciertamente, ¿no? Sí, 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 esa es parte de la identificación y eso es lo que precisamente fue violado. Pero hay especificaciones de lo que es la visual, el horizonte de la ciudad de Nueva York, el skyline, pues, que es característico, se crean conceptos arquitectónicos que se respetan y que forman parte del tema de la preservación. Y que una ciudad que sea turística, que quiera mantener ese carácter, te va a cuidar. Y sobre todo, tomando en cuenta que es patrimonio cultural de la humanidad y el tener ese nombramiento implica respetar esencialmente todas estas cuestiones, ¿no? Bueno, déjenme nomás mencionar una cosa. Olivera fue gestor para los permisos, anduvo muy activo ante el alcalde, Luis Gutiérrez Márquez, que le ofreció meterle, digo, prestarle las momias también para lograr estas autorizaciones que fueron fast track, porque ni siquiera las firmó el director de Desarrollo Urbano, las firmó la subdirectora. Se solicitó en el mes de febrero de este año y en mayo concedieron el permiso de mayo de 2015 a mayo de 2016 para realizar la remodelación. ¿Batalla más el que quiera aumentar un cuartito en una azoté en Guanajuato? Muchísimo más. En junio de este mismo año, yo creo que en atención y por diplomacia y agradecimiento a estas gestiones que realizó Fernando Olivera, está invitado, hicieron un evento prácticamente de gala, un cóctel para colocar la primera piedra de la ampliación de Casa Colorado. Estuvo Fernando Olivera, estuvo el gerente general de los hoteles Misión, estuvieron ahí finalmente también los funcionarios municipales. Pero bueno, lo que hizo noticia esta semana fue que detectan finalmente que hay un permiso, este permiso que se les concedió de construcción, no pasó ni por el organismo que revisa, supervisa, incluso te puede orientar. ¿Qué tanto se puede hacer? Ahorita me colaboras el nombre exacto. Es el, aparte del INA, es el... ICOMOS. El ICOMOS. Consejo de Monumentos y Sítulos Históricos. Internacional. Que está precisamente ligado a la UNESCO. Es el organismo que vela precisamente por la preservación de las ciudades patrimonio, en todas sus variantes. Entonces, a mí me llama mucho la atención el instrumento jurídico que utiliza la administración ahora de Edel Castro Cerrillo para tratar de parar y pues de corregir esta enorme pifia del gobierno municipal encabezado por Luis Gutiérrez Márquez, porque se realiza y se otorga este permiso sin dar cuenta al INA, sin dar cuenta a ICOMOS y por supuesto sin tener prácticamente el aval del director de desarrollo urbano, que debió de haber firmado este documento. Quien finalmente lo concedió fue la directora... De Protección y Vigilancia. De Protección y Vigilancia. Ella debe de dar cuenta de este permiso y pues finalmente quien lo firma es el director de desarrollo urbano en ese momento, Sergio Napa, que es... Hermano. Hermano. Hermano de Eduardo. De Eduardo Napa, que por cierto tiene una instalación ahí en el mismo Cerro de San Miguel, que también es polémico porque también ha provocado bastantes escollos, que es el funicular. Bueno, esta demanda de lesividad, que en este momento el gobierno de Guanajuato interpone para tratar de echar atrás este permiso, que por cierto va a tener un costo público finalmente. El director jurídico habla de que se estaría calculando en 10 millones de pesos que se le estarían pagando al Hotel Misión. Fíjense ustedes nada más. El municipio asume el costo. Sí, asume el costo y luego el municipio se lo cobra a quien cometió esta negligencia. En este caso todo parece indicar que quien estaría indiciada como principal responsable es la exdirectora de Protección y Vigilancia. ¿Y por omisión no Sergio Napa? Es lo que están estudiando. Todavía realmente es algo que está muy abierto. El ayuntamiento tiene que tomarlo a fondo. Me parece que hay todos los elementos para al menos encontrar un responsable, por lo menos un responsable y que no quede en la impunidad este permiso que a todas luces fue otorgado. Amiguismo. Otorgado por amiguismos, por negligencia. Porque además todavía no sale la luz pública, pero parece que ahí hay un involucramiento que estamos investigando. También de una regidora del PRD. Que están muy ligados precisamente a las empresas. García Redondo, ¿no? Diputada García Redondo, no recuerdo su nombre. No, regidora, regidora. Perdón, la regidora. Sí. Pero bueno, el asunto es ese. Vamos a Caza Colorado, viene siendo un... Rosa Amelia se llama, Rosa Amelia, de García Redondo. Lo presentaron como un complejo turístico, un hotel boutique, incluso le dieron esa categoría. Y pues resulta que el permiso, pues a todas luces es indebido. La construcción, a simple vista y físicamente tú puedes ver, es una masa de concreto que le hace mucha sombra al monumento de Pípila. Sobre todo también, al final, después de que se resuelva este litigio, ver de dónde van a ser los 10 millones. Digo, el municipio los tiene que pagar, pero de dónde los va a reponer, tomando en cuenta también que el 2016 va a ser año de vacas flacas, 10 millones no se pueden dar así como así. Y bueno, el INA también se pronunció en contra. Aquí hay un punto clave, más allá de que nos guste o no nos guste, o de que pueda sujetarse a la opinión de cada quien, estética o arquitectónica, si es o no una afectación a la ciudad. Quien debe decidir eso es Icomoz, y también tengo opinión de Lina, y eludieron recabar esas opiniones. O sea, si hay un acto de escamotear parte del trámite. Completamente, completamente y finalmente yo creo que es parte de una de las… Otra responsabilidad de Luis Gutiérrez. Uno de los grandes problemas de Luis Gutiérrez en su administración fue esto, el no haber protegido el patrimonio de la ciudad. Y bueno, ¿y quiere ser delegado de SCT? Anda litigando, como todos los exalcaldes que andan desempleados. Buscarán, buscarán finalmente una cartera, pero si hubo un gran problema y una gran eligencia y una gran omisión en su administración, fue el cuidado y la preservación del patrimonio de la humanidad. A Guanajuato como ciudad patrimonio. Esto está el tema de las mesas y sillas, el tema de las sombras, donde fue ampliamente y fue muy… Actuó de manera muy… Negligente. Negligente, con mucha lenidad y pues bueno, incluso ahí repartió algunos permisos para que el restaurante de un regidor, lo recordamos perfectamente porque explotó en enojo con nuestra compañera Carmen Pizano, precisamente por el tema de un permiso que se le concedió al restaurante de un regidor. Quizá ahí es donde nacen los problemas en Guanajuato Capital. Los empresarios son políticos y los políticos son empresarios. Y son del PRI. Bueno, y también del PAN. Y del PAN. Todos tienen empresas turísticas. Sí, así nos pasó. Nadie se salva. Bueno, pues dejamos aquí, ¿no? Yo creo que terminamos por esta… Quiero comentar y decir que le mandamos un saludo desde aquí a nuestra compañera Denise Hernández, quien se incorpora a nuevas tareas, va ahora a ser funcionaria en la Administración Pública en León. Deja a Zona Franca, la deja pues con un grato sabor de boca para todos nosotros por el trabajo que desempeñó y además pues ojalá que le vaya muy bien allá. Los que la conocemos a Denise Hernández sabemos que de su integridad, de su profesionalismo, de su eficiencia y sin duda alguna el municipio de León gana una muy buena funcionaria pública. Muy bien, muchísimas gracias y saludos a Denise. Nos vemos el lunes en Punto de las 13. Soy Arnaldo Cuellar, Fernando Velasquez y Javier Bravo me acompañaron en esta interlínea. Buenas tardes, buen fin de semana. Buenas tardes.